Hola, ¿cómo están? Este es el circular de Ride It para el 28 de enero al 3 de febrero. Así que ya vamos a llegar al segundo mes del año. Tenemos una nueva promoción que se llama Blitz, pero es una promoción regular de compra 30, recibe 10 dólares en bonos. Incluye estos productos e incluye otros productos más que están adentro del circular. Y es límite de dos, así que son productos diferentes a los que tiene CVS en la portada. Y la mayoría son del Procter & Gamble, ya que vamos a recibir los cupones del Procter & Gamble. So tenemos Olay y van a llegar cupones de 1 dólar en el Procter & Gamble. También de Nyquil van a llegar cupones de 1 dólar. Tenemos productos de Bounty y de Charmin y vamos a recibir cupones de 25 centavos. Tenemos Always y Tampax también en oferta compra, no recibe el segundo al 50%. Tide, como siempre es el mismo precio, 5.44. Pueden comprar 6 botellas, usar 6 cupones en 3 transacciones y pueden obtener excelentes precios en Tide. Esto es una oferta que hemos hecho de años. Esos son los mismos precios, las mismas ofertas y el mismo cupón de 2 dólares. Para productos de Old Spice, Gillette y Secret, también vamos a recibir cupones de 1 dólar. Así que son muchos productos los que están incluidos, hay más adentro del circular. Pero les quiero enseñar las vitaminas, ya que salen a muy buena oferta. Compra 30 recibe 10 dólares en bonos, límite de 2. Y están compra 1 recibe la segunda gratis. Así que si a ustedes les gusta Nature Made, esta es una muy buena promoción. Así que aprovechen las vitaminas porque es un buen precio. Normalmente solamente están compra 1 recibe el segundo gratis. Pero en esta ocasión van a recibir bonos aparte. También esos productos, vamos a recibir cupones en el Replum. Y van a estar compra 1 recibe el segundo al 50%. Y también están compra 30 recibe 10. Límite de 2. Incluye Advil, Thermacare, que no está en la foto. Rubitussin, vamos a recibir cupones de 3 dólares. Emergency, Chapstick, Dimetap. Bastantes productos. Caltrade, tenemos algunos reembolsos en Ibotta. Así que ojalá todavía estén para la próxima semana. O se ocupan medicinas o vitaminas. Esta también es una muy buena promoción. Si tienen los cupones del Replum del domingo. Covergirl compra 10, recibe 5. Están compra 1 recibe el segundo al 50%. Vamos a recibir cupones el domingo. Y también hay reembolsos en Savings. Así que si quieren productos de Covergirl. Esta es una muy buena promoción para combinar todas esas ofertas. Productos para el Día del Amor y la Amistad. Obviamente tenemos los perfumes. Con cualquier compra van a recibir 10 dólares en bonos. Los chocolates. Todas esas cosas. Pero tenemos muchas promociones en tarjetas de regalo. Aparte de esas hay otras más en la última página del circular. Pero tenemos Sephora. Si les gusta comprar maquillaje de Sephora. Compra 25 recibe 5 dólares en bonos. Así que si compran 50 dólares en tarjetas. Van a tener 10 dólares. Que es básicamente gratis. Porque es límite de 2. O si les gusta comprar en Chicos o al Spa. También las tarjetas de Visa. Comprado recibe 6 dólares en bonos. Pero estas no convienen. Porque les cobran 7 dólares para activarla. Por cada una. Así que no sale gratis. O también tenemos Nike DSW. Compra 50 recibe 8 dólares. Límite de 2. O en cuestión de restaurantes y el cine. Tenemos lo que es Regal Cinemas. Tenemos Brinker. Que va a ser esta compañía. Donde tiene Chili's, Macaroni Grill. Maggianos y no sé cuál es la otra. Y también está Cheesecake Factory. Así que compra 50 recibe 8 dólares. Muy buenas ofertas en las tarjetas de regalo. Estos productos también califican para la promoción de la portada. Tenemos las pastas de Crest. En esta ocasión los cupones solamente son de 1 dólar. Pero también tenemos Fabrice. Downey Bounce Pampers. Swiffer. Si ocupan productos extras. Aquí están los productos de 99 centavos. Ya que recuerden que en Rider tienen que llegar exactamente a los 30 dólares o más. Si les falta un centavo no van a recibir los bonos. Así que asegúrense de terminar sus especiales. Especialmente si están haciendo la especial actual de compra. Para 50 recibe 20. No cometan el error de que les falten 2 centavos o un dólar. Porque no van a recibir sus bonos. Así que acuérdense que el sábado es el último día. Igualmente que estas especiales que van a terminar. Que empiezan el domingo y terminan un sábado. Vamos a empezar las especiales del mes. Estas especiales son válidos por todo el mes. Y los límites no es en cuantos productos. Sino en cuantas veces van a recibir el bono. En esta ocasión productos de Dove Degree Axe o Suave. En los desodorantes van a estar comprando recibe el segundo al 50%. Este es el precio semanal. Y la especial mensual. Es que por cada dos que compren van a recibir dos dólares en bonos. Límite de cuatro. Así que hasta el 3 de marzo. Ustedes pueden comprar un total de ocho desodorantes. Para poder recibir los bonos. Estos productos también son parte de la promoción. Tenemos Dove Caress or Dove for Men. Dice que son Shower Foams. Van a estar a seis dólares que es el precio semanal. Pero también es la promoción mensual. No estoy segura si es la misma promoción mensual que la que está aquí. Ya que son los mismos bonos. Y uno se da cuenta hasta que uno mire las etiquetas en la tienda. Que eso no va a ser sino hasta el 28 de enero. Así que solamente tengan eso en mente de que no estoy segura si es la misma especial del mes. Ya que estas especiales no tienen códigos como los tiene CVS en su circular. Estos productos comprados reciben el tercer gratis. Y vamos a recibir cupones para básicamente todos los productos. Pero es el 33% de descuento por cada producto menos cupón. Pero normalmente los cupones son límite. Por ejemplo, cuatro dólares de descuento con la compra de dos. Y no es seis dólares de descuento con la compra de tres. Así que es un poco más difícil cuando compran en tres que cuando compran en pares. Así que no es lo mejor. Pero ahí tienen esas promociones. Tenemos tintes de cabello. En cosméticos tenemos Neutrogena. Aquí está. Compra tres. Recibe tres dólares en bonos. Y es comprado. Recibe el tercer gratis. Tenemos Rimmel. Compra 15. Recibe cinco. Fetitions Formula. Compra uno. Recibe el segundo gratis. Tenemos este cupón de Ruttick. Que con la compra de diez dólares en productos de belleza de Revlon. Van a obtener cuatro dólares en descuento. A OME esta compra uno recibe el segundo al 50%. Más aparte tenemos esos cupones de cuatro dólares que recibimos la semana pasada. Estos productos están a dos por siete. Con la compra de dos reciben tres dólares en bonos. Tenemos cupones de dos dólares de descuento con la compra de dos de Stay Free. Que nos llegaron en el Smart Shores del 7 de Enero. Ese es un cupón regional. Así que no todos recibieron el cupón. Pueden obtener productos de un dólar. Playtex hay cupones de dos dólares de descuento en coupons.com. Así que pueden obtener productos gratis. Así que si quieren comprar productos Playtex, revisen coupons.com. Las navajas del rastrillo de la marca de Ride It Day Logic van a estar gratis. Van a estar a ocho dólares. Así que es lo que les va a tocar pagar. Pero van a recibir ocho dólares en bonos. Y es límite de dos. Así que van a comprar dos por dieciséis dólares. Van a recibir dieciséis dólares en bonos. Si tienen ese rastrillo es bueno comprar las navajitas. Yo nunca he comprado ese rastrillo. Porque la verdad no creo usarlo. Solamente tiene tres navajitas. Y es preferible cuando tiene cinco. Listerine compra a día. Recibe seis dólares en bonos. Pero van a estar a precio regular. Que empiezan desde como los seis dólares cada uno. Los productos de Always. Compran veinte, recibe seis. Y están a doce dólares. Así que dos por veinticuatro. Menos dos cupones de dos dólares. Son veinte menos seis. Catorce dólares por dos. Están un poco caritos los productos de Always. Así que no es la mejor especial. Productos de Sheik cinco noventa y nueve. Van a recibir dos dólares en bonos. Se van a vencer los cupones de Sheik el domingo. Son cupones de cuatro dólares. Y nos llegaron en el Smartphones del siete de enero. Así que pagan uno noventa y nueve. Reciben dos dólares en bonos. Haciendo los rastrillos completamente gratis. Límite de dos. Así que son todos los rastrillos desechables. Pero excluye el Hydro. Que es uno de los mejores rastrillos que tiene Sheik. Pero de todos modos. Rastrillos gratis. Muy buena especial. Tenemos Nexium. Cómprate interés y ve diez. Más aparte reciben los productos a diez dólares. Comprate interés y ve cinco. Vamos a recibir cupones en el Redplan para las medicinas. Aunque ahora esos cupones también van a ser regionales. No todos están recibiendo los mismos cupones. Así que voy a estar revisando. A ver si los van a poner también. O revisen también en coupons.com. O en la página de redplan.com. Porque van a empezar a poner más cupones en internet. Ya que no los van a estar dando por el periódico. Tenemos los productos de Lysol. Comprado recibe un dólar en bonos. En el SmartSource del 7 de enero. Recibimos cupones. Varios cupones de cincuenta centavos. Así que usan dos. Pagan cuatro de su bolsillo. Reciben un dólar. Dos productos por tres. O unos cincuenta cada uno. Los seriales a un noventa y siete. Revisen sus cuentas de Kellogg's Family Rewards. Para ver si todavía tienen los cupones. De tres dólares de descuento con la compra de cinco. Y también la aplicación de Checkout 51. Acaba de revisar como hace dos días. Todavía estaba el reembolso de compra. Cinco cajas recibe tres dólares de descuento. De reembolso. Así que a lo mejor todavía está disponible en su celular. Eso puede ser un buen precio para los cereales Hershey's. Van a estar a cincuenta centavos. Y vamos a recibir cupones de cincuenta centavos en el periódico. Haciéndolos completamente gratis. No hay límite. El único límite es cuántos cupones tengan. Y es porque están promocionando su nuevo chocolate. Té que dicen oro que tienen los cacahuates con forma. Y pretzels también. Así que algo salado con algo dulce. Estos salen a 1.99 si les gustan los productos de chocolate que son sabor a galleta. Y esta es la última página del circular. También se llama Blitz. Que es como se llama lo de la portada. Así que creo que va a ser la misma promoción que los productos del Procter & Gamble. Compra 30 recibe 10. Porque es exactamente el mismo nombre. Solamente que al principio están promocionando todo lo de Procter & Gamble. Y esto es todo lo que por ejemplo del Super Bowl. Son productos de comida. Tenemos estos productos. Compra 1 recibe el segundo gratis. Tenemos también las pizzas. Compra 1 recibe el segundo el 50%. Vamos a recibir cupones de 2 dólares para DiGiorno. Algunas bebidas dulces y los chocolates salen a 69 centavos. Y otras tarjetas de regalo. Tenemos Peppa John's. Que es lo que yo si voy a comprar. Compra 25 recibe 5. Y es límite de 2. Así que si pueden comprar 50 dólares y recibir 10 dólares completamente gratis. O si les gusta ir a Buffalo Wild Wings. Que también está muy rico. Compra 50 recibe 8. O compren 100 y reciben 16 en total. Porque es límite de 2. Así que muchas ofertas en tarjetas de regalo. Que es un descuento adicional. Aparte de lo que ustedes pueden usar en sus tiendas con cupones. Pero bueno eso es todo para el circular de Rider. Obviamente no es tan espectacular como esta semana actual. Pero así suele pasar. Unas semanas son buenísimas y otras semanas son regulares. Pero esta es una semana regular. Y como siempre no vamos a saber qué tantas especiales vamos a tener. Hasta el domingo ya que van a empezar a sacar nuevos cupones también por internet. Bueno espero que tengan un bonito fin de semana. Y los miro en el próximo video. Adiós.